Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico a body Honey friends tabby, full of gloves I ain't a common naughty Una quinta rueda pa' afuera Mucha mirajera, llega el gato de ella Alegando y manoteando la cara mea Cuando un disfraz de un tamaño que ni le servía Me explica que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo ay bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Quieres tan atrevido, fueguillo sin gatillo Nadia aplaudió, martillo dio Me puso amarillo, gato como guaniquillo Él dijo a su gata, quédate con mi amigo Todo lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella, por si volví arrepentido En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido, pa' quien hace pa' chivo Si no respetas tu prieta, dale la maleta No es culpa del toro, si va que es inquieta Ey, no respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista muñeca A mí me gusta hacer music elegante de Budi Cóbrate el CD, si va que me diga aquí